Pues orale pues, bienvenidos a California, fácil uno, dos, tres, español y inglés, negro y café, conectando micrófono, que pasa loco, oralejón, me llamo cocaína en español, soy de la calle, mayate cabrón, conocido en el callejón, de los años de Eazy-E, todos los varios me quieren a mí, negros con actitud, camisa blanca, todo azul, en calipas me la paso, viviendo como un loco guato, es para laza, su casa, mi casa, imagínate esto, yo pichipadejo, curvas en mi lowrida, con las firme haina, sin los sueños, origina en este juego, bienvenidos a California, mucho, mucho odio en el juego, conmigo, 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 muchos lejos, yo creo que yo soy el mexicano del que todos hablan, moviendo cuadros de cuadra a cuadra, calipiense calipo, mexicano, chicano, ando en la loquera y en el carro del año, no salgo de mi casa sin andar armado, les mando un saludo a los veteranos, aquí con mis perros, de jefe a jefe, me gusta el dinero, mucho el billete, ese cocaína es mi compadre, yo me llamo Pilo Villes, ese es mi nombre, la raíz azteca corre por mi sangre, yo soy la águila, en los nopales callejeros, cargando bandera, no hagas que me pegue a mi la loquera, salgo mi cohete de mi cajuela, y hago que suene la balacera, soy como tu origina en este juego, bienvenidos a Caliponia, mucho, mucho odio en el juego, conmigo, 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 en Pistoleo, en Cali, conmigo, conmigo, en Cali, conmigo, en Cali, muchos lejos, en Cali, en Cali. Así le hacemos en Caliomonia, Así le hacemos en Caliomonia, Gracias por ver el video Gracias por ver el video